Este trabajo de las y los viveristas es un trabajo gracias al gobierno del FMLN y de un grupo de compañeros y compañeras que han trabajado duramente y por eso que vamos a continuar apoyando a los viveristas, a las viveristas. El café salvadoreño tiene que estar en la boca de los diferentes habitantes de los diferentes países del mundo porque es un café de alta calidad. ¡Gracias!